Cable más rápido. Muy bien. Ok. Buenos días jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, 12 de octubre del año 2020, vamos a dictar la séptima clase. Es sobre frenos neumáticos. Bueno, también indicarles que ya tengo las notas. La primera, voy a mencionar a los que tienen más de 16. Alba González, 20. De la Cruz Gutiérrez, 20. Flores Pérez, 16. Y en el Flores, 20. Y López Díaz, 18. Las demás notas lo haremos al final de clase. Cámara cerrada. Muy bien. Como les había dicho, hoy día tenemos frenos neumáticos. Vamos a compartir la pantalla. Ya, veamos. Jóvenes, me avisan si nos está compartiendo, por favor. ¿Ya? Sí, ya se ve la pantalla. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver este pequeño video introductorio. Un video filmado en el taller de automotriz. Ahí está. Los alumnos son alumnos de la promoción 2017. Sí, profesor lo conocen, creo. Sí, dice que va a presentar el sistema de freno neumático. Ya, muy bien. El taller de automotriz del Gilda Vallivian. Teacher, lo veo lento. Sí, está un poco lento, ¿ya? Ahí nos está señalando la compresora. Ya, estos que ven aquí, estas rayitas que ven acá, se llaman aletas. ¿Ya? Aletas. ¿Para qué sirven estas aletas? Estas aletas es para enfriar la compresora. Ahora, todo esto que estoy señalando es la compresora. Incluso esta polea. Ya, todo es la compresora. Estas aletas se enfrían mediante el aire. Ya. Vengan también ustedes ahí, dos cilindros. Adentro hay dos pistones. ¿Sí? Esos pistones van a comprimir, hacer fuerza contra el aire. Ahora, ustedes saben realmente que nosotros soportamos una presión de 14.7 PSI. P es de bondal, S es de square y de inch. O sea, libra sobre pulgada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos una presión atmosférica de 14.7 PSI. Pero esta compresora comienza a absorber ese aire que tenemos en la atmósfera. Lo absorbe y de ese 14.7 PSI lo comprime un promedio de 100 PSI. Por lo general, las compresoras que usamos en automotriz son de 100 PSI. El promedio es de 125 a 175 PSI. Y hay compresoras también de buceo que llegan a 4.400 PSI. Pero no nos compliquemos con los PSI. Veamos el de automotriz. Un promedio de 100 PSI. Muy bien. Entonces, de 14.7 lo comprime a 100 PSI. Muy bien. Esta compresorita tiene su polea, como ustedes ven acá, y la faja, ¿no? Sigamos viendo. Ya. Ahí está el eje. Ahí está el eje. Es el eje de la compresora que lleva su polea, ¿no? Esa polea se va a conectar con otra poleita que es paralela al cigüeñal. Entonces, esta poleita es del cigüeñal, pero del motor. Del motor de combustión interna o del motor del vehículo. Esta poleita del cigüeñal del motor del vehículo es el que va a mover, ¿qué cosa? A la polea de la compresora, ¿ya? Y todos están con su faja, ¿no? Por ejemplo, en nuestro taller tenemos una compresora horizontal y una compresora vertical, ¿no? Un strom vertical. Sí, y también hay horizontal, nacional, marca nacional. Miren, de esa compresora el aire es llevado a esos tanques. Ese tanque, ese tanque sería... Tanque derecho, ¿no? Y el anterior era el tanque izquierdo, ¿no? Si nos sentamos como el piloto, ¿no? Esos tanquecitos. De esos tanquecitos se va, miren, a ustedes, a esta valvulita de freno, ¿sí? Compresora, tanques, válvula de freno, ¿ya? Esta valvulita de freno van a ver que está accionado por el pedal de freno. Miren ustedes. O sea... Ahí está el pedal de freno, ¿sí? Como dice, esta valvulita posee una válvula de admisión. La de admisión es la que viene de los tanques, ¿no es cierto? Y la descarga es la que va a ir a donde? Ahorita van a ver. Se va a la cámara de freno, ¿sí? Entonces, esta valvulita de freno manda el aire a la cámara de freno, ¿no? Y lo recibe de dónde? De los tanques, ¿no? Muy bien. Entonces, van a ir a la cámara de freno, de la válvula va la cámara. Y si es una cámara, izquierda, delantera... Y si es una cámara de freno delantero derecho, está en la parte delantera... Y si es una cámara de freno posterior izquierdo... Cámara de freno posterior derecho. A esas cámaras, a esas cámaras también se le dicen que se le dice pulmones, ¿no? Ustedes lo conocen como pulmones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Miren ahí la cámara de freno. Ese es el regulador, ¿ya? Y si es el regulador, esa palanquita, como horquilla, que tiene así dos, ¿no? Dos salidas. Vean acá, un y dos. Es la horquilla, ¿no? Ese regulador. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando... Nos dice que cuando esa palanquita o ese regulador está comprimida, está en la máxima longitud comprimida, está comprimiendo un resorte que está dentro de la cámara de freno, ¿sí? Está comprimiendo. Ordena o hace de qué cosa? De que ya no ingrese aire por la compresora. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Cuando está en el ajuste mínimo, cuando esté en el ajuste mínimo, o sea, nuevamente, los resortes sueltos, los resortes sueltos de la cámara, entonces ordena que ingrese nuevamente el aire. ¿Qué significa? Que cuando está comprimido el resorte de la cámara de freno, estamos frenando, están las zapatas junto al tambor. Cuando deja, o sea, el resorte de la cámara de freno, vuelve a su estado normal, las zapatas se alejan del tambor, nuevamente, ordena a la compresora de que ingrese el aire. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Dice que la cámara de freno está formada por un diafragma, es cierto, un resorte, está adentro también, diafragma y resorte está adentro, una varilla de empuje, que también está adentro, que va al regulador, tenemos esta palanquita, este eje que está, vamos acá, oscurito el eje, y de ahí a quién se comunica? Debería comunicarse al bombín, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, ¿sí?, el que va a empujar las zapatas, pero acá ya no va a haber bombín, ¿no? ¿A quién se va a comunicar? A la leva, ¿no es cierto? A la leva. Muy bien. Entonces la leva nos está diciendo que reemplaza a quién, al bombín o cilindro de rueda. Así, cuando dice, ya cuando la cámara de freno o el pulmón llega a su estado inicial de reposo, tiende a soltar el aire, ¿no? Por eso escuchamos siempre cuando frenan, ¿no? Por ejemplo, los carros modaza, ¿no? Suenar, ¿no? Un sonidito, ¿no? Escuchamos, ¿no? Está botando el freno, está botando el aire, ¿no? Ahora estamos en el semi-eje posterior, ¿ya? Estamos colocando, miren ustedes, es una gata botella, no es una gata que acostumbramos lagarto, porque la gata lagarto más o menos levanta unos tres mil quinientos kilos, cuatro mil kilos, la gata lagarto, la castillo, que es en forma de, se puede decir, de un cuadrado inclinado, ¿sí? levanta más que mil kilos o mil quinientos kilos y para estos tipos de vehículos pesados que usan freno neumático, ya utilizamos este tipo de gata, gata botella, porque la gata botella levanta aproximadamente quince toneladas a más, veinte, treinta toneladas, ya, entonces, tengan cuidado, ustedes cuando van a trabajar en suspensión y en frenos, ¿no? Para vehículos pesados ya tienen que utilizar este tipo de gata, gata, ¿no cierto?, botella, ¿no? Muy bien. comenzamos a levantar la gata botella, ¿no? y $2, ¿no? $% $% Es un volquete, era un volquete, es un chasis, le hemos sacado, pues, la carrocería, ¿no? Este volquete, si no me acuerdo, fue donado por la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Y lo convertimos en módulo neumático, ¿no? Como ustedes ven. Como vimos en el freno de tambor, ¿no? Estamos desajustando las arandelas de los pernos en L, ¿no? Como, ¿sí? De las arandelas en L, ¿no? ¿Y a quién pertenecen esas arandelas en L? A la estrella, ¿no? O araña, ¿no? Ahí está la araña, cinco lados. Vamos con un destornillador neumático, ¿no? Ahí tenemos en el taller, nos reemplaza la llave de rueda, ¿no? El destornillador neumático que va conectado a la compresora. Ahí vemos un ratito, ¿no? Y no tienen que estar dando vuelta con la llave, ¿no? Sino que al momento de ajustar, nomás tienen que tener cuidado. Verificar, sí, con una llave. Porque hay veces queda un poco flojo, ¿ya? Tienen que verificar con una llave. Va a sacar el semieje. Ahora va a sacar el seguro. El seguro lo está sacando con un portaseguro. ¿Ya? O extractor de seguros. ¿Sí? El extractor de seguros está hecho, ¿no? En el taller, ¿no? ¿No? Como ustedes han visto ya, en frenos de tambor se sacaron los seguros. Y adentro están, ¿qué cosa? Los rodajes, ¿no? O cojinetes, ¿no? Adentro, ¿no? Son unas villitas. Son unas villitas. Depende del cojinete, ¿no? Hay diferentes tipos de cojinete. De villas, de cilindritos, ¿no? El seguro salió. Sacamos la primera rueda. Ahora se retira el separador. Retiramos la segunda rueda. La que está prácticamente encima del tambor, ¿no? Porque la otra rueda está encima de la araña. La primera rueda está encima de la araña. Ahora sí, ustedes pueden ver la araña, ¿no? ¿Van a retirar la araña o estrella? Dos fortachones, ¿sí? Ojo, los que van a reparar frenos tienen que tener un poquito de, ¿no? Práctica en ejercicios porque se necesita cargar un poquito de peso. Que van a trabajar en suspensión, frenos, ¿no? Pero los que van a trabajar ya en electricidad, ojo, electricidad no se necesita fuerza, mucha fuerza. Los que van a trabajar en electrónica automotriz, tampoco. Los que van a trabajar en afinamiento, tampoco necesitan. Entonces, ojo, les estoy, desde este segundo semestre que están, les estoy orientando, ¿no? Los que les gusta el metal pesado, pues pueden trabajar en lo que se llama suspensión y frenos, ¿no? Y también van a ver después transmisión, ¿no? Y los que les gusta el automóvil un poco más liviano, sin mucha carga, pueden trabajar, nuevamente les digo, en electricidad automotriz, en electrónica automotriz, ¿no? En afinamiento, bueno, y en todo lo que es diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Muy bien. La placa de apoyo está señalando el alumno, la leva, ahí está la leva que se mueve, es una S, ¿no? Ahí pueden ver, miren, es una S, la leva, ¿sí? Que cuando está vertical para las zapatas, ¿sí? Ahí está vertical, no va a empujar a las zapatas. Cuando la cámara de freno ya comprime resorte, el pulmoncito que está al otro lado comprime, entonces, esta S, que es la leva, va a girar. Al girar, ponerse casi horizontal con respecto a las zapatas, va a empujar las zapatas, ¿sí? Esta S gira y empuja las zapatas. Al empujar las zapatas, hace contacto con el tambor y originamos el freno, ¿no? El frenado, ¿no? Muy bien. ¿Están los rodillos? ¿Están los rodillos? ¿Los rodillos? Ese resorte se llama resorte de retorno. La balata, la balata es, miren, la balata es todo este material, ¿sí? Separado de esta línea, ¿no? De esta rendija también circular, ¿no? De la rendija circular hacia abajo, la parte metálica es la zapata. Y de la rendija circular hacia arriba, ¿sí? Esta parte que parece metálico con un poco de, que digamos, de sintético, es el forro, ¿no? O balata, ¿no? Muy bien. El eje, el eje de pivote de la zapata, ahí hay uno de la zapata superior, y el eje de pivote está abajo, ¿no? De la zapata inferior, ¿sí? 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 Ahí está la carcasa, la carcasa del semieje, ¿sí? Esos son los brazos de la araña o de la estrella. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos brazos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco brazos, ¿no? De la araña, ¿no? Y ahí va una rueda, la rueda externa. Y el tambor es esta partecita, ¿no? Y ahí va otra rueda. ¿Cuál de las dos ruedas se sujetará más? Se supone que el que tiene mayor contacto, que es la rueda que está hacia adentro, ¿no? está retirando de resorte retorno o de retroceso. Salió también, ¿no? El rodillo. va a retirar los ejes del pivote, ¿no? Está retirando el de abajo, ¿sí? Miren, miren la la anécdota, está retirando el eje pivote de abajo y miren lo que va a suceder, ¿ah? Y sale el de arriba. Un poco, ¿no? Siempre hay que echarle aceitito, ya jóvenes, porque si no, este, demoran en sacar, ¿no? O el aceite se afloja, ¿no? O grasita también se puede echar. Por ejemplo, la carcasa del semieje tiene grasa, ¿no? Ahí se ve. Entonces, ahí podríamos pasarle un poquito a ese eje pivote, ¿no? Salió. Muy bien. las dos zapatas, el rodillo también cayó y tenemos la leva solita, ¿no? La leva con su eje que va hacia la cámara de freno, ¿no? el eje va a la cámara de freno o pulmón. No, 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 estos son los alumnos del segundo semestre, ¿no? del periodo académico 2017-2. Es decir, esta es la promoción 2019. 2019. Ajá, 2019. Ahí lo ven el profesor Sósimo, ¿no? Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, ponemos, minimizamos y ahora vamos a compartir ¿sí? 11. Muy bien. Aprovechamos para tomar lista. Ya antes de empezar, un breve descanso, vamos a tomar la lista. Hoy estamos 12 de octubre. Como hoy día se descubrió América, ¿sí? Y 1.400 que año, noventa y tantos, ¿no? Muy bien. A ver, veamos la cámara. Ya, a ver, veamos, Acosta Abriones está presente o vamos a a ver. Acá están todos los participantes. A ver, ¿quién está? tenemos a Morales Junto, vamos a ponerle asistencia. Luego tenemos a Pomacanchari, asistencia. Tenemos a Luque Terrones, asistencia. Tenemos a Alba González, asistencia. Tenemos a Daniel Taiz Einer Daniel, asistencia. Tenemos a López Díaz, asistencia. Tenemos a Enrique de la Cruz Gutiérrez, asistencia. Tenemos a Catamayo Dolorier, asistencia. Tenemos a Mendoza Caballero, asistencia. Tenemos a Rodrigo Mamani, asistencia. Muy bien. Muy bien. Diez alumnos exactamente. Muy bien. Ojo, no es profesor, voy a morales. ¿Qué faltó? Morales, profesor, morales junto. Morales, sí, ya, ahí está Morales. Morales junto, ¿no? Ya está ya. Sí, ya está. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la diapositiva, que es un extracto, es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Y ya con eso vamos a culminar la clase, ¿no? Vamos a ver entonces lo que son las diapositivas. Presentación desde el principio y vamos a ver frenos de aire. nos dice que los vehículos pesados, camiones, ómnibus, pueden ser también los caterpillars, ¿no? Los cargadores frontales, ¿no? Emplean la energía neumática, ojo, esto es importante, emplean la energía neumática para accionar las zapatas contra los tambores, ¿no? y de dónde captan la energía neumática del medio ambiente, ¿a través de quién? A través, pues hemos visto, de la compresora, ¿no? A través de la compresora. Entonces, aquí sería bueno resaltar energía neumática, ¿sí? Muy bien. Estos frenos emplean una compresora, ya sabemos, habíamos visto que el promedio de compresoras o de presión en las compresoras utilizadas es de 100 bar, ¿no es cierto? Muy bien. Se lo almacena en uno o más tanques. En el carrito que hemos visto, en el volquete, sí, tenía dos tanques, ¿no? Más tanques. Colocados debajo del chasis. Muy bien. Ahí tenemos la compresora por dentro. Ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto? Aquí está la biela y esta partecita que está acá que estoy señalando con rojo es el pistón, ¿no? Toda esta partecita, pistón. Este pistóncito es el que va a encargarse de poner la fuerza, comprimir el aire, ¿no? Y mandarlo a los tanques. Muy bien. Ahí tenemos su cigüeñal de la compresora. Este cigüeñal de la compresora, como hemos visto, va a ser movido por el cigüeñal ¿de quién? Del motor, ¿no es cierto? Del motor. Muy bien. Tenemos la válvula de descarga. Ya. Y tenemos la otra válvula, ¿no? De admisión, ¿no? Admisión y descarga, ¿no? Por esta válvulita del lado derecho ingresa el aire, ¿sí? Se abre esta válvulita, ingresa el aire y por esta otra válvula de descarga que estoy señalando, ahí hay experiencia, ¿sí? Esta se va ¿hacia dónde? Hacia los tanques, ¿no? Válvula de descarga hacia los tanques. Muy bien. Entonces, la compresora es accionada por el motor del vehículo. Muy bien. A ver. Dice que posee un sistema propio de lubricación. Entonces, la compresora se puede lubricar propiamente o si no recibir también la lubricación del vehículo. ¿Para qué se lubrica un motor? Un motor se lubrica, tiene dos objetivos, para evitar el rozamiento, ¿sí? O la fricción. Ya. Tienen que tener bien en cuenta que lubricación es para evitar el rozamiento y la fricción. Y también para enfriar un poco el motor. Porque la fricción y el rozamiento elevan la temperatura, ¿no? Y tenemos que bajar también la temperatura de ese motor. En este caso de la compresora. En los motores de combustión interna, ¿no es cierto? El vehículo tiene abajo un cárter. En ese cárter va, ¿qué cosa? El aceite, ¿no? Depositado el aceite. Tiene su bombita que va en el cigüeñal y esa bombita jala el aceite del cigüeñal y lo manda por el cigüeñal, por el pistón, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el objetivo principal de que el lubricante o el aceite, ¿no? Ténganlo más en cuenta, el aceite vaya hacia el pistón con el cilindro para evitar rozamiento, les había dicho, ¿no? para que no se quiñe el pistón ni tampoco se quiñe ¿qué cosa? El cilindro, ¿no? Muy bien. No se raspe, ¿no? El cilindro con el pistón. Y ya van a ver en motores de combustión interna cuando lleguen a quinto semestre, cuando lleguen a mis manos nuevamente, que se va a lubricar ese pistóncito con ese cilindro se va a lubricar por varias partes, uno por el cigüeñal que va a lanzar el aceite hacia el cilindro con pistón, ya por el cigüeñal. Otro conducto es la biela, la bielita también lanza el aceite contra el cilindro con el pistón. Otro conducto, ¿qué es otro conducto? Tenemos el mismo pistón que está arriba, hay un conductito que lanza el aceite contra el cilindro y el pistón y antiguamente, ¿no? El mismo monobloc que la parte que va encima del cárter lanzaba también el aceitito contra el cilindro y el pistón, ¿no? Entonces vamos a ver ya cuando lleguen a mis manos en quinto semestre, ¿sí? Que hay varios conductos que van a lanzar el aceite hacia el pistón y el cilindro, ¿no? Lo vamos a ver con un diagrama, muy bien, o un videíto quizás, ¿no? Ahí tengo preparado un diálogo, muy bien, Dios mediante, por supuesto, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver, la compresora funciona continuamente con el motor del vehículo, ¿es cierto? motor de vehículo está funcionando, sabemos que la polea del cigüeñal va a mover la polea del cigüeñal de la compresora, ¿no? Muy bien, seguimos, esta válvula, o sea, el regulador está conectada con el pedal del freno, ¿sí? Muy bien, la válvula de freno nos dice, ¿no? Habíamos visto que esa válvulita tiene una descarga, ¿sí? Que va hacia la cámara de freno o pulmones, ¿no? Y una admisión que viene de dónde? Viene desde los tanques, ¿no? La válvula de freno recibe de los tanques y se va hacia la cámara de freno, ¿sí? Está accionada, ¿por qué? Por el pedal de freno, ¿no? Pongámosle ahí, ¿sí? Pedal de freno, muy bien. El movimiento en la palanca controla el funcionamiento de la válvula de admisión y descarga, ¿sí? Ya lo hemos visto, ¿no? Admisión y descarga. Muy bien, veamos, ahí está la válvulita de freno, ¿sí? Y tenemos acá la válvula de descarga. Esta válvula de descarga que por lo general es un eje con una cabecita, ¿no? Un eje como si hubiese una moneda, una cabecita abajo, es una válvula que esa válvula descarga hacia donde va, hacia la cámara de freno, ¿no? Hacia los pulmones. Y esta válvula de admisión que recibe el aire de los tanques, ¿no? Muy bien. Esta válvula de freno va conectada al pedal de freno. Muy bien. Seguimos. Estas cámaras dicen transforman también la energía neumática en energía mecánica, ¿sí? Miren, miren lo importante que nos dice energía neumática en energía mecánica, ¿sí? Que se manifiesta en un movimiento para hacer funcionar las zapatas, ¿no? Habíamos visto, pues, que cuando llega la cámara de freno a los pulmones hay un regulador. Ese regulador se desplaza, ¿no? Habíamos visto que su límite máximo es cuando comprime el resorte, ¿sí? Al comprimir el resorte ¿qué pasa? Está frenando, ¿no? Mueve las zapatas contra el tambor. Entonces, ahí se está produciendo ¿qué cosa? La energía mecánica, ¿no? ¿Sí? Mira, de la neumática del aire a la mecánica, ¿no? Y cuando ya deja de comprimirse el resorte, ya no está, está en el límite mínimo, ¿sí? Nuevamente, indica la compresora de que ingrese aire, ¿no? Muy bien. El aire comprimido ¿sí? Entra a la cámara de freno. Muy bien. ¿Y qué más no ves? A ver, nos dice también que la varía de empuje está conectada al regulador. Eso lo habíamos visto que la cámara de freno que tenía un diafragma, tenía una varía de empuje y tenía un resorte, ¿no? Un resorte o muelle, ¿no? Habíamos visto. Veamos, ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá está el diafragma, ¿sí? El diafragma, acá está, ¿sí? El diafragma, vamos a encerrar el resorte, ¿sí? El resorte y esta varía de empuje, ¿no? Vamos a achurarla, ¿no? A sombrearla, ¿no? La varía de empuje, ¿no? Que va conectada ¿a dónde nos dice? Al regulador, ¿no? Acá este regulador, ¿no? Muy bien. Que es una horquillita, ¿no? Se abren dos, ¿no? Entonces, tenemos la parte de la cámara de freno en su magnitud o verdadera magnitud dentro en su magnitud interna, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? La cámara de freno. Luego, vamos a ver cómo es esta cámara de freno, ¿sí? Con su regulador va a empujar ¿no? A esta palanca y esta palanquita, miren, a través de este eje de la leva, va a mover a la leva y la va a hacer girar ¿para qué? Para que se abra las zapatas y haga contacto contra el tambor, ¿no? Interesante, ¿no? Y sencillo también, ¿no? Sencillo el funcionamiento, ¿no? Viene el aire, ¿sí? Nuevamente acá, viene el aire, comprime el resorte que está adentro, ¿sí? Y el diafragma también, ¿sí? Hace girar esta palanquita, mueve el regulador, gira la palanquita y esta palanquita a través del eje de la leva lo pone o lo gira la leva, lo pone horizontal con respecto a las zapatas y las zapatas hacen contacto contra el tambor, ¿no? Muy bien. Seguimos. Entonces, ya esto lo hemos explicado, ¿no? Cuando alcanza el límite máximo, ¿no? Entonces, se va a producir el frenado, ¿no? Y cuando se deja de producir el frenado, nuevamente la compresora comienza a cargar aire, ¿no? Sí. Y nos dice que la bibliografía es de quién, de, tenemos este profesor, si es antiguito este profesor, Mario Lozada Vigo, peruano, ¿sí? Tiene su coquito, le conocemos, ¿no? Este libro, ¿no? De mecánica automotriz, es el coquito de mecánica automotriz, ¿no? Tomo uno, editorial técnica. Muy bien, muy bien, Este, vamos a poner escape. Y, muy bien, ¿qué les iba a decir? que voy a publicar la cuarta práctica el día de mañana y le voy a dar más tiempo y hasta el viernes, ¿ya? Para que ustedes puedan responder a la cuarta práctica. ¿Ya? No sé si... Ahora vamos a finalizar con la grabación y de ahí pasamos a entregar las notas. ¿Ya? Como les había prometido. ¿Sí? No sé si hay una pregunta que quieran hacer en vivo, en grabación. No sé, son... ¿no? Más de 10 alumnos creo ahora son. Si hay alguna pregunta, háganla. Si no, dejamos de grabar y dictamos la nota, ¿no? ¿Sí? No hay, ¿no? Bueno. Entonces, nos despedimos. Gracias. Un abrazo virtual para todos ustedes. Detenemos la grabación. Y pasamos. Ok. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!